Tenemos este número en base octal y hay que convertirlo a su base binaria. Entonces lo que hacemos es tomamos cada uno de los dígitos de base octal, es decir, tomamos nuestro 7 y abajo ponemos 4, 2, 1. Luego tomamos 5 y abajo ponemos 4, 2, 1. Tomamos el 2 y ponemos debajo 4, 2, 1. Ponemos un 1 y debajo ponemos 4, 2, 1. Luego ponemos nuestro 3, ponemos debajo 4, 2, 1. Ponemos aquí nuestro punto, ponemos aquí el punto. Luego ponemos el 4 y escribimos debajo 4, 2, 1. Luego el 6 y debajo ponemos el 4, 2, 1. Luego ponemos el 5 y debajo ponemos 4, 2, 1. Ya sabemos que este 4, 2, 1 son los dígitos permisibles en el sistema octal. Por eso manejamos 4, 2, 1. ¿Se entiende? Sí. Luego entonces ahora hay que poner debajo de este 4, 2, 1, un 1 donde la suma de estos números me haga el número que está en base octal. Entonces para formar un 7 ¿qué tendríamos que hacer? 4, 2 y 1. Me hace un 7. ¿Vamos bien? Luego para el 5 sería 4 y 1. Muy bien. Luego el 2. Nada más en el 2 ¿verdad? El 4 y el 1 son 0. Para el 1. Nada más en 1 y los demás son 0. Para el 3. El 2 y 1. Muy bien. Luego aquí tenemos el punto. Para el 4 sería aquí ¿verdad? Estos dos 0. Para el 6. 4 y 2. Para el 5. Y ya lo único que hay que hacer es reescribirlos aquí arribita. ¿Vale? Y ya está correcto. ¿Tienen alguna duda mucho? No. 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 Gracias por ver el video.